Oregón Televisión presenta ¡Qué belloc es vivir! ¿Cómo que no pasan los barcos por el río? Pues se draga otra vez. Hola, cariño. No, de verdad, ¿qué es que ahora no puedo escuchar una nueva canción al piano? ¿De verdad? ¿Cómo que si estoy seguro de lo del tranvía? ¿Cómo que aún estamos a tiempo de hacer el metro? Y quiero a todo el mundo poniendo vías como locos. Que tenemos un nuevo patrocinador para lo del campo de fútbol de San José. Sí, muy bien. Vamos a ver cuánto ha puesto. Cinco euros. Dile que el mínimo son diez. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Cómo que jugando con el ordenador? Pues vamos a ver que apague eso ahora mismo. Estoy harto. Harto del tranvía. Harto del río. Harto del campo de fútbol y hasta de la esponabo. No puedo más. La vida de alcalde de Zaragoza no es para mí. La verdad es que tenía menos estrés cuando era ministro doble. Esto es el fin. Esto es el fin. EL jóvenes. EmpeñCo. Tумado. Están muertos. ¡Hemean! ¡Gracias!